Y ahora sí vamos a ver justamente la declaración. A ver qué dijo Kunovec. Mira nada más lo nervioso que se puso el caballero. Claro, mira. Es una persona que quiero mucho y que además admiro. Yo la conozco desde hace muchos años. Y también a su papá, Don Eric. A ver, aunque digan de repente por ahí que no la quiero, no es mentira, es mentira, por supuesto. La quiero mucho. Ya hasta un día me la topé, hace un par de días me la topé por ahí. Y nos sacamos una foto para que vean que no era cierto. Y bueno, yo no puedo más que decir que admiro y respeto mucho a Kate. La quiero mucho. Pues obviamente es una mujer muy guapa. Eso es evidente. Bueno, pero sí están saliendo entonces. ¿Varías a dejarlo claro y que se acaben las especulaciones? Pues sí, ya que se acaben las especulaciones. ¡Ah, qué padre! Ahí está. Y sudó, ¿eh? Sudó. Yo lo vi completo y la verdad eso es un fragmento. Porque él habló más y más y más. Porque fue la pregunta directa a la chava esta que de hecho son amigos. Bueno, al menos ahí dice, ¿verdad? Y dice, tú y yo somos amigos, pero quiero que me digas aquí en este momento, ¿qué pasa con la relación con Kate? Y empezó el chavo. No, pues Kate es así, es azah, y va por el perro, y va a las compras y no sé qué. O sea, nada que ver con lo que preguntó. Claro. Y luego ya al final, pues sí, muy padre, muy bonita. Y le digo, pero a ver, dime, o sea... Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Por qué no ocultar a ella? ¿Cuál es el propósito de ocultarlo? Digo, ninguno de los dos acaba de tronar con alguien, los dos están trabajando, son exitosos. ¿Por qué ocultarlo? O sea, a lo mejor porque los están hostigue y hostigue. Por hostigamiento. Creo que si lo dices, ya se acaba el hostigamiento. Pienso yo, ¿no? Y creo yo que más por ella, yo creo. Pues quién sabe. Porque ya ves que vienen de una relación también media tormentosa. A mí la verdad es que él se me hace súper buena onda. Se me hace súper buena onda. A mí se me hace bien sangrón, la verdad. ¿Neta? A mí se me hace bien súper buena onda. Yo la me encontré en un restaurante en el DF y hice medio sangroncito. Sangrón Aarón 10. Ese sí es. Y al rato le tenemos una nota de Aarón 10 también. Bastante eso. Muy cómica. Muy cómica. Que andaba rezando el rosario, ¿verdad? Así es. Algo así.